Ricardo, aparte de crédito, ¿en qué más utiliza una persona un seguro social falso? Pues en el trabajo, Tony, lo más común que es lo que nuestra gente usa este número para poder trabajar, no el que ejercen, el que buscan ellos para poder ejercer un trabajo aquí, y es uno de los cuales prácticamente el 100% de nuestra gente que usa eso, lo usa para eso, porque hay unos que nada más lo usan para trabajar, otros o para crédito, pero yo pienso que el 100% casi lo usa para trabajar. Y es aquí donde me gustaría enfocarme un poquito, Tony, en el cual mucha de nuestra gente tiene esa confusión de decir, bueno, yo nomás estoy trabajando, pero uso mi nombre, uso mi dirección, uso mi fecha de nacimiento, yo no le estoy robando la identidad a nadie, y es ahí donde están confundidos, y es ahí donde como por 20 años, como tú lo mencionabas ahorita, de que dicen que tienen con ese número, se la creen en realidad que ese número es de ellos, pero lo que no saben es que están creando una identidad doble, una con la información que presentan en el trabajo, porque dijeron que eran residentes o ciudadanos, y presentan una mica y un seguro social falso, y otra presentan los impuestos con un número de ítem que el gobierno les dio, para poder hacer los impuestos porque no tienes un número de seguro social, ahí tienes tu identidad real, esa es tu identidad real, pero ya está mezclada con la que hice en el trabajo. Entonces, es ahí donde hay todo este tipo de problemas que nos pueden acarrear más adelante en un problema, porque ese mismo número que tienes tú, lo pueden estar usando otras personas, pero ¿sabes qué? Te tiene identificado con el número de ítem que tú tienes, con esos impuestos que tú estás mostrando, te tiene identificado, para eso es el ítem, pero que si otras personas lo están usando, a los otros también les dieron un ítem, también los tienen identificados, y es donde se vuelve un, es un desorden, ¿no? Con todo esto, por eso tenemos que usar nuestra identidad, esto que nosotros hablamos es para que busques la opción de poder usar tu identidad real, la que tú tienes, la que te dio el gobierno con tu información, tu pasaporte, y por eso es esta opción que nosotros otorgamos a todos ustedes, en la cual ustedes pueden irse por ese camino que te puede evitar un montón de problemas. Martín Bautista, un saludote, ahorita voy a leer tu comentario, Armando Martínez, gracias por estar por acá, todos los están conectando en YouTube, en Facebook, muchísimas gracias. Ahora, una cosa que tenemos que tener muy en cuenta es que, aunque mencionó Ricardo crédito y trabajo, en el trabajo mucha de nuestra gente, lo que hace es agarrar los beneficios médicos, y cuando tú agarras los beneficios médicos de una persona, es gravísimo, porque ¿qué vas a hacer cuando se den cuenta que tú ya vas al doctor? Quizás, como lo he dicho antes, te sacaste hasta la vesícula y aparece el dueño del seguro social y necesitan hacerle algo, algún tratamiento médico, alguna operación, y no pueden otorgarle el beneficio porque dicen, bueno, a lo mejor no eres tú, este récord ya existe médico. Adriana, yo pienso que imagínate una mujer embarazada que vaya al hospital y que digan, espérame, es que aquí aparece que tú eres hombre, ¿qué harías? Imagínate. Sí, mira, esta práctica no solo tiene consecuencias como lo que me mencionas del crédito, porque son cosas que se pueden solucionar, no se puede limpiar, se puede sanear, es lo que también les ayudamos a hacer acá. Esto tiene consecuencias como que nos estamos metiendo con la vida de alguien y eso es una cosa que es imperdonable, ¿no? El derecho a la vida, pues creo que es un derecho fundamental en todo el mundo, y si nos metemos a vulnerar este derecho, pues el problema en el que nos vamos a meter es mayúsculo. Entonces, hay personas que no piensan más allá, sino en su beneficio, y en este momento me está generando comodidad, tengo crédito, tengo trabajo, tengo seguro médico y no se dan cuenta que definitivamente están atentando contra otra persona, ni siquiera contra el gobierno, contra el país, no, es contra otra persona que muy probablemente va a necesitar también sus beneficios, ¿no? Gracias.